... Guardo consiguió alzarse con el primer premio del concurso La Foto del Verano Mi Pueblo es el Mejor que organiza Diario Palentino. Los Acesit fueron para Valdespina y Villalcón, mientras que Velilla del Río Carrión se llevó el premio a la Constancia. Villa Mediana se llevó por sorteo el premio décimo aniversario con el que 50 de sus vecinos harán un tour por la provincia. Buenas tardes, esta noche podrán ver la gala completa con los premiados, pero el día nos deja otros asuntos titulares. El mantenimiento del servicio de farmacia en Cervera de Pisuerga ha suscitado la polémica del día en el Pleno de la Diputación. Finalmente, y tras un acalorado debate, se ha llegado a un acuerdo para que la Junta mantenga el servicio en toda la provincia. Hasta el día 30 de noviembre, Ganemos tiene abierto el plazo para que los ciudadanos, que lo deseen, puedan presentar sugerencias para elaborar los presupuestos municipales de 2017. Sus propuestas se votarán entre el 1 y el 15 de diciembre. Desde Ganemos quieren que el 10% del capítulo 6 de los presupuestos sean siempre participativos. Enviando un SMS con la palabra UNICEF al 38-080, colaboramos para dotar de más vacunas, medicinas y material escolar a los niños en situación de emergencia. Se trata de la campaña que ha puesto en marcha la ONG y que apoya a esta casa por quinto año. Y a las 7 y media de la tarde de hoy, a no ser que el juzgado, que no parece, decida pronunciarse en torno a la solicitud de medidas cautelares, se celebrará la Asamblea Extraordinaria de Socios del Deportivo Palencia en la que se votará, sí o no, a la conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Una Asamblea que nace con polémica porque ya está impugnada por no tener el beneplácito como marcan los estatutos del Senado. El Pleno Ordinario de la Diputación Provincial del mes de noviembre es uno de los asuntos que centra la actualidad de hoy. Las cuestiones de salud han vuelto a protagonizar un polémico pleno. El Servicio de Farmacias de la Provincia ha caldeado un pleno provincial en el que la situación de aguas de Levanza o el cumplimiento de la memoria histórica han conseguido poner de acuerdo a los diferentes grupos. El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad instar a los municipios a cumplir con la ley de la memoria histórica. Del mismo modo ha aprobado apoyar a la Junta en las acciones que está realizando a favor de aguas de Levanza, así como solicitar a la Seguridad Social que facilite la resolución de este conflicto. Lo que no estamos haciendo es decir que se perdone absolutamente nada, que lo que estamos diciendo es que se dé la seguridad y la certidumbre. Esta casa tiene también a bien recordar que desde siempre ha apoyado a la empresa con ayudas y por lo tanto yo creo que es el camino. Pero el consenso en este Pleno se ha roto con la proposición de Ciudadanos solicitando el mantenimiento del servicio de farmacia en Cervera de Pisuerga, con la oposición apoyándolo y el equipo de gobierno en contra. Que aun siendo deficitario ese servicio, porque lo es, como otros muchos servicios que se prestan en el medio rural, se debe hacer un esfuerzo por mantener vivas dichas zonas. Esta moción pide incumplir una norma y pide que las dos farmacias de Cervera hagan 4.289 horas de guardia al año. El que coge una farmacia sabe las condiciones que tiene. Por lo tanto, nadie está pidiendo condiciones leoninas porque son concesiones, por ser, vuelvo a repetir, de interés público. Farmacias que cierran fines de semana enteros desde los viernes a las 8 de la tarde hasta el lunes a las 10 de la mañana y tenemos la atención farmacéutica garantizada plenamente y te tengas que desplazar 30, 40 kilómetros para conseguir un medicamento en caso que lo necesites. Eso es tener la atención garantizada plenamente. Finalmente, y sin la presencia del portavoz de Ganemos, que abandonó el pleno, la proposición ha salido adelante al retirar la alusión a Cervera de Pisuerga y ampliar la reclamación del mantenimiento del servicio a toda la provincia. Pero ha habido otro asunto en el que los grupos sí se han puesto de acuerdo. Llegaba, de hecho, al poco de iniciarse el pleno con la lectura del manifiesto elaborado con motivo de la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Todos los grupos han lucido un lazo solidario y ha apoyado este documento en el que se insta a educar para concienciar. También se pide crear una subcomisión para modificar la ley y tratar así de luchar contra las cifras que reflejan el fracaso de las actuales políticas. Debemos, desde el compromiso, hacer hincapié en todo lo que son medidas educativas en igualdad para conseguir, de alguna manera, empezar a sentar las bases de la lucha contra la violencia de género. Desde la educación y la formación en igualdad es como conseguiremos que esta lacra vaya desapareciendo poco a poco. Cambiamos de institución. Ganemos propone al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia que reserve el 10% del capítulo 6 de los presupuestos de 2017 a partidas destinadas a financiar los proyectos que propongan los ciudadanos. Ganemos apuesta por la elaboración de presupuestos participativos. La formación ya ha dado pasos y ha mantenido reuniones con varios colectivos para conocer sus sugerencias. Ganemos calcula que el 10% de los presupuestos correspondiente al capítulo 6 supondría una cuantía de alrededor de un millón y medio de euros, un dinero que serviría para financiar aquellos proyectos diseñados por los ciudadanos. Nosotros creemos que se puede mantener siempre ese porcentaje a lo largo de cuando se presenten los presupuestos de los equipos de gobierno, que siempre haya un porcentaje del capítulo 6 que esté abierto a las propuestas de los vecinos, ciudadanos, personas y demás asociaciones y plataformas. Desde el 8 de octubre, Ganemos ha ido recogiendo las propuestas ciudadanas que les han hecho a través de su web o en las reuniones que han mantenido por los barrios y en sus asambleas, un proceso que todavía permanece abierto. Se cierra el día 30 y la votación será del 1 al 15 de diciembre. Se puede votar por correo electrónico o se puede votar también presencial o se puede votar en una mesa en la calle. Me explico. Si se vota por correo electrónico es necesario ir a la página web de Ganemos. Ahí se va a ver un listado de las propuestas y cuando se han visto todas las propuestas abajo te da la opción de votar y puedes elegir seis proyectos. Así cada persona que vote. Desde Ganemos han reprochado al equipo de gobierno que a estas alturas todavía no hayan presentado ni siquiera un borrador de los presupuestos de 2017. Nadie se cree que no se estén negociando los presupuestos. Hay una serie de partidas, hay proyectos importantes que vienen desde Europa. El tema es que esa negociación se está haciendo en los despachos. Nos tememos que este año será el Partido Popular con Ciudadanos quienes hagan esa propuesta. Los ciudadanos que quieran lanzar sus propuestas pueden hacerlo a través de la web o de forma presencial hasta el 30 de noviembre. El día 29 realizarán un acto público en la biblioteca donde también se podrán depositar las sugerencias. Realizaba auténticas barbaridades con su coche y presumía de ellas incluso compartiéndolo en las redes sociales. Este es tan solo uno de sus vídeos. Se grababa el pasado día 20 en una rotonda de la capital. Como ven, una conducción muy temeraria con derrapes a gran velocidad. Pues bien, su autor ya ha sido identificado. Tendrá que pagar una multa de al menos 500 euros y se le van a retirar seis puntos de su carnet de conducir. Este tipo de conductas pueden derivar además en un presunto delito contra la seguridad civil. Más cosas. La Junta de Castilla y León ha nombrado a Felipe Mielgo como nuevo gerente de asistencia sanitaria de Palencia. Un cargo que sustituye a la gerencia de atención especializada y la gerencia de atención primaria que había hasta el momento. Se trata de una medida que adopta el gobierno regional para mejorar la organización. De esta forma, se unifica la dirección de todas las áreas de salud de Palencia lo que va a beneficiar tanto a profesionales como a los pacientes. Por un lado está la continuidad asistencial, que los pacientes no noten una diferencia en el trato entre atención primaria y atención hospitalaria, porque el paciente no sabe de atenciones primarias o de atenciones hospitalarias. La enfermedad es una sola, no hay una enfermedad en primaria y otra en el hospital y que por lo tanto haya una continuidad asistencial de los servicios sanitarios que le prestamos y por otro lado buscar una asistencia integral entre ambos. Para nosotros lo importante es el paciente, al paciente lo que le importa es que la atendamos bien, que la atendamos pronto y eso es lo que queremos. Si eso lo conseguimos con una nueva escultura, pues mejor que mejor. Y la Consejería de Agricultura y Ganadería ha iniciado los trámites para proceder a la liquidación definitiva de la Cámara Agraria Provincial de Palencia y de todos sus bienes. Un órgano que oficialmente está disuelto desde el pasado 13 de octubre. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la creación de una gestoría que se encargará de finiquitar las deudas. También tendrá que realizar un inventario de sus bienes, un trabajo que tendrá que realizar en un plazo máximo de 15 días. Esos bienes pasarán al patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. El próximo domingo tiene lugar el Día de las Personas sin Hogar, una jornada importante en la que desde Cáritas quieren dar visibilidad a un problema que afecta a toda la sociedad. En este año ponen el foco sobre la necesidad de dignidad en los seres humanos. Una charla con personas que han vivido en la calle, una jornada de puertas abiertas y una eucaristía acompañada por una comida familiar dan forma a las actividades organizadas en torno al Día de las Personas sin Hogar. La realidad de Palencia es que siga habiendo personas que necesitan venir al centro de acogida a pernoctar, que siga habiendo personas que tienen que venir a ducharse, que tienen que venir al ropero. La situación en Palencia se mantiene con unos 650 usuarios del centro de atención en lo que va de año. Destaca el alto número de jóvenes y de mayores de 50 sin edad para jubilarse. La tendencia más o menos es igual, pero sigue habiendo a mí, que es lo que más me preocupa, es que sigue habiendo menores de 29 años, 40 hombres y 9 mujeres han venido. De 50 a 59 años ha habido 200 hombres y 15 mujeres. Además, 25 personas han podido disfrutar de permisos penitenciarios utilizando el centro en lo que va de 2016. Desde él hacen un llamamiento hacia la visibilidad y el reconocimiento de las personas que se encuentra sin hogar. Si nosotros queremos que una persona desestructurada por las circunstancias que hayan sido intente competir en la marcha que llevamos, creo que somos injustos, porque ni su punto de partida ni su fuerza puede competir con esa sociedad que decimos integrada. Porque este tipo de drama se agrava por los prejuicios de todos y solo puede solucionarse con visibilidad y empatía. Por dignidad, nadie sin hogar es el eslogan de esta campaña. Castilla y León Televisión y La Ocho Palencia colaboramos por quinto año consecutivo en una iniciativa solidaria en favor de los niños en situación de emergencia con la que se pretende obtener fondos para vacunas, medicinas y material escolar para este colectivo. Lo hacemos apoyando a la campaña nacional de UNICEF bajo el lema Uno más, uno es mucho más. Uno de cada 200 niños es un refugiado. Es el caso de Saja, una niña siria que perdió su pierna y a su familia en un bombardeo. UNICEF trabaja para hacer la vida más fácil a las víctimas sin defensas de los conflictos. Creamos espacios seguros, espacios temporales donde los niños pueden asistir y en cierta manera normalizar su vida. UNICEF estuvo presente en más de 300 emergencias en alrededor de 100 países en el 2015. Ellos están en aquellas situaciones de crisis que han caído en el olvido. Seguimos trabajando en emergencias que llamamos olvidadas, que están tal vez menos presentes en los medios, pero que no por ello son menos dramáticas para los niños y las consecuencias que tienen para los niños son menos terribles. 250 millones de niños viven en países afectados por conflictos armados. Por eso UNICEF pone en marcha esta campaña. Con muchas pequeñas ayudas podemos llegar muy lejos y una ayuda más una ayuda un SMS más un SMS nos permite llegar a muchos niños. Una iniciativa que ha contado con la colaboración del cantante David Bisbal. Porque uno más uno es mucho más. Guardo consiguió el primer premio del concurso La foto del verano. Mi Pueblo es el mejor que organiza Diario Palentino. Entre los premiados repitió un año más Valdeespina y como novedad con motivo del décimo aniversario del certamen se sorteó un premio especial para que 50 personas hagan un recorrido turístico por la provincia. Apostaron por una imagen en la que recordaban su pasado y el que fuera motor económico de la comarca la minería. Guardo consiguió de esta forma el primer premio del concurso La foto del verano Mi Pueblo es el mejor. El premio indudablemente es una pequeña competición entre los pueblos en el verano todos pendientes de la foto de los demás a ver cómo organizamos la nuestra es también un nexo de unión de la provincia y eso también es muy importante. Entre los ganadores se coló un año más Valdeespina alzándose con el segundo accessit Foto muy trabajada porque todos los trajes se hicieron a mano con hojas del periódico Y por primera vez Villalcón consiguió un accessit con una foto muy comprometida con la realidad social del mundo actual Muy agradecidos desde luego animar a todos a que sigamos todos los años preparando el mismo concurso El premio a la constancia fue para Pelilla del Río Carrión en un año en el que el número de localidades participantes se ha elevado hasta las 73 un nuevo récord que demuestra el tirón de esta iniciativa Diez años reuniéndonos para seguir haciendo una fotografía que una al pueblo que fomente la convivencia Quizás es un momento bonito para recordar los cientos de fotografías que a lo largo de este tiempo han pasado los miles repito miles de personas que habéis colaborado a lo largo de este tiempo A veces puede suscitar críticas el que algunas localidades repitan como premiadas pero lo injusto de verdad sería que por haber sido galardonadas anteriormente ya no tuvieran oportunidad de repetir por eso confundidos o no tratamos eso se lo puedo asegurar de ser justos Con motivo del décimo aniversario del concurso se realizó un sorteo especial del que resultó ganador Villa Mediana 50 de sus vecinos podrán conocer la Villa Romana La Olmeda en un tour que recorrerá otros recursos turísticos de la provincia En un minuto los deportes Alberto Moreno buenas tardes Buenas tardes Bueno pues hoy la asamblea estadounidense de socios a no ser que el juzgado de institución número 3 decida en las próximas horas que no parece pronunciarse en torno a la solicitud de suspensión cautelar La asamblea ya nace impugnada porque a criterio de los denunciantes no se cumplen con los estatutos del club que indican claramente que es obligatoria la autorización del senado para una asamblea de conversión en sociedad de la misma deportiva o cambio o cambio de estatutos hecho que no se ha producido por lo tanto ya está impugnada antes de empezar por parte de la directiva se solicita el sí porque entienden que es la única manera de que llegue capital exterior al club y viabilidad a la entidad morada la asamblea esperemos que dure más de nueve minutos como la última y que se desarrolle con total y absoluta cordialidad y civismo tendrá lugar a las siete y media de la tarde en la biblioteca pública sí o no a la SAD y lo que hemos dicho siempre y lo mantengo en todas las oportunidades en las tres anteriores que hubo votación en el 2000 cuando se dijo que no con Luis Lafuente como presidente en el 2003 cuando se dijo que sí con Alberto Villegas o en el 2010 cuando también se dijo sí con Ignacio de Fuentes siempre hemos dicho lo mismo primero dentro de la ley si se cumple la ley que lo que decidan los socios bienvenido sea con esas dos premisas y un apunte para el responsable o el que escribe en la página web del Club Deportivo Palencia uno o varios no sé exactamente miente de forma sistemática Diario Palentino publicó en la misma página y con el mismo espacio tanto el archivo de la denuncia de Alberto Villegas contra el presidente del Deportivo Palencia como el posterior recurso de este último misma página mismo espacio miente descaradamente por el perfil me da la sensación de que ya sé quién puede ser vamos con el capítulo polideportivo restaurante La Balastera se impuso en la final de la Copa de Castilla y León de la primera división al Carvajosa por 68-67 en un partido que se decidió a falta de dos décimas tras convertir Ricardo Martín en el segundo tiro libre del que dispuso En la primera división femenina tercera victoria de Filipenses en su terreno de juego por 62-52 ante el Castilla Sport mientras que Villamuriel caía en la cancha del Plasencia por 86-63 Ya se conoce el calendario ciclista del próximo año la vuelta a Palencia su 23 ha reservado fechas para de nuevo cuatro días del 18 al 21 de agosto Oscar Usillos y Carla Gallardo ambos campeones de España e internacionales en sus respectivas categorías durante esta temporada serán premiados en la Gala del Atletismo Regional que se celebra este viernes en Aranda de Duero Iván, Miguel, Juan, Nacho cadetes del Club Internacional Adrián y Javier Aparicio del Valladolid entrenan esta tarde con las preselecciones regionales cadete y juvenil cara al nacional el último fue convocado recientemente por la Selección Española Sub-17 Corea del Norte será el rival de la Selección Española Sub-20 en los cuartos de final del Mundial de Papua Nueva Guinea la jugadora palentina del Atlético de Madrid todavía no ha jugado ni un minuto Paco San Martín el duatleta paralímpico guardense renovó el patrocinio con Clínica René que le mantiene físicamente y le cede material deportivo con el nombre del patrocinador y nada más mañana hablaremos lo que he entendido de la Asamblea y vuelvo a repetir que se desarrolle con civismo que es lo importante lo importante hasta mañana hasta mañana momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas como ven las nieves ya han llegado a la provincia de Palencia nos espera un jueves con una cota de nieve que se sitúa en torno a los 900 o 1000 metros en una jornada nubosa aumentando por el este a cubierto con precipitaciones persistentes en la montaña y más dispersas en el resto temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso ligero heladas débiles en zonas altas vientos del noreste girando durante el día al oeste como ven en la mitad norte de la provincia en toda la montaña palentina y también en buena parte de la meseta como ven por Osorno Carrín de los Condes o incluso en localidades como Fromista se espera que hiele que el termómetro marque menos uno o menos dos grados en la capital y el Alfoz temperaturas ligeramente superiores un grado de mínima y seis grados de máxima y habrá precipitaciones con una probabilidad del 65% por la mañana con una cota de nieve de 900 metros y del 70% por la tarde con una cota de nieve situada en los mil metros a lo largo de los próximos días el frente va a hacer que las temperaturas bajen todavía más sobre todo el viernes donde se van a llegar a los menos cuatro menos cinco grados aunque después rebotarán y volverán a subir en la vega de Saldaña pueden darse incluso nevadas con cinco grados de máxima y menos uno de mínima Plastistoria cuenta con nuevas piezas son representaciones del canal de Castilla y de la calle mayor de Palencia la exposición ubicada en el castillo de fuentes de Valdepero dispone ya de una docena de escenas que de forma didáctica explica diferentes épocas de la historia de Palencia a base de plastilina La Diputación Provincial pone a disposición de los visitantes dos embarcaciones en el canal de Castilla para que conozcan todo lo que ofrece esta obra de la ingeniería hidráulica los viajes parten de los puertos ubicados en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga se recomienda reservar El otoño es temporada de setas y la Diputación quiere promover la cultura micológica apoyando iniciativas como el Busca Setas o las jornadas gastronómicas de las setas de la montaña palentina La institución impulsa además la truficultura como oportunidad de futuro para la provincia y apoya a las asociaciones micológicas que desarrollan actividades como charlas educativas o los lunes micológicos Les decimos adiós con música la que ofreció ayer la banda municipal de Palencia un concierto extraordinario con motivo de la celebración del día de su patrona Santa Cecilia Gracias por estar ahí Buenas tardes Gracias por ver el video